Bueno, entonces ahora vamos a hablar de elementos básicos de las redes neuronales. Vamos a hablar de elementos básicos, tipos de aprendizaje y arquitectura de red neuronales. Entonces, elementos básicos. Básicamente, ¿cuáles son las propiedades de redes neuronales? Tienen aprendizaje adaptativo, es decir, que pueden ajustarlo a unos datos de entrada. Permiten generalizar bajo un enfoque de datos. Naturaleza para propósito no lineal. Son auto-organizadas. Permiten paralelo o masivo porque cada neurona funciona de forma independiente. Y robustez y tolerancia al ruido. Es un modelo lineal. Cada neurona recibe un conjunto de señales discretas o continuas. Estas señales se ponderan o integra. Cada conexión tiene un peso sináptico. Los pesos representan el conocimiento. Y estos pesos se ajustan con los algoritmos de aprendizaje. Y este es el modelo de la neurona. Básicamente, tenemos unas entradas. Ustedes ven acá. Tenemos unos pesos sinápticos. Estos se suman con una cosa que voy a llamar umbral. Que ahorita les explico. Tenemos una función de activación, la cual nos produce la salida. Este es el modelo básico de la neurona. Entonces, una red neuronal tiene un conjunto M de señales de entrada. Un conjunto de señales W y J, donde I indica la J y décima entrada de la neurona J. Un umbral o sesgo B que puede ser positivo o negativo. Las entradas son sumadas o integradas, tomando en cuenta sus respectivos pesos. Pero como estamos en el mundo discreto, ¿qué es? Sumamos o integramos. La integral, ¿para qué sirve? ¿Para nada? ¿Para sumar? Bueno, sí, la integral nos sirve para calcular áreas de cosas continuas. Las sumatorias de cosas discretas. Tengo una función de activación que describe el funcionamiento de la neurona. Entonces, el modelo lo podemos describir así. Y pues ya aquí viene álgebra lineal. Volvió en forma de fichas, pero no se preocupe. Eso lo haremos con amor. Entonces, básicamente, ahí. Básicamente. Aplicamos la función de activación. Yo no sé aquí por qué cambié de símbolos. Esto hay que revisarlo. Porque esto debería ser este simbolito. Voy a ponerle más bien f, ¿sabe? Para complicarnos la vida. F. Entonces, básicamente, la salida es igual a qué? F evaluado en qué? En la sumatoria de los pesos. Este m no va aquí, sino va arriba desde 1 hasta m de w. X y más el umbral. Y esto podemos representarlo en forma vectorial. Como el vector w por el vector de las x transpuestas. Yo ahorita les voy a mostrar más b. Esta forma matricial la vamos a utilizar porque es más eficiente que la forma iterativa. Y tenemos diferentes variables de funciones de activación. Una función lineal, que puede ser entre 0 y 1, o menos 1 y 1. Función escalón. Que tenemos 0 si x es menor que 0, o 1 si x es mayor que 0. Y la función sigmoidea, que sería 1 sobre 1 más e a la menos a x. ¿Dónde hagas un valor que le damos? Suele utilizarse a igual a 1. Esa función sigmoidea tiene una característica. La derivada se escribe en términos de ella misma. O sea, no es necesario calcular la derivada. La derivada va a ser la misma función, pero evaluada de un poquito diferente. Entonces eso tiene esa función sigmoidea. También pasa con la función tangente hiperbólica. ¿Cuál es la derivada de la tangente hiperbólica? La tangente hiperbólica al cuadrado menos 1. Busca el nivel A. ¿No la van a buscar? ¿Me creen? Bueno. Bueno, esta es la función escalón. Esta es la función lineal, miren, va desde menos 1 a 1. Tenemos la función sigmoidea. Este es el efecto de incrementar el A, pero el A lo solemos utilizar en 1. Y tenemos modelos estocásticos. Que esto aquí no lo usamos. La salida es 1 con una probabilidad o menos 1 o 0. Pues cuando no sucede la probabilidad. Bueno, entonces vamos ahora a hablar de cómo implementamos esto. ¿Sí? Vamos ahora a hablar de cómo implementamos esto. Entonces, ¿qué va a pasar acá? Vamos a entrar a Google Colab. Este es mi personal. Necesito cambiarlo al institucional. Vamos a crear un segundo. Vamos a crear un nuevo cuaderno. Debe ser mi correo institucional. Creo que no les he dado el enlace del... Bueno, ya se las voy a mover. Vamos a colocarlo aquí en 2023. Rey neuronales. Y aquí iría en corteo. Y este sería el primer ejemplo. Este sería el segundo porque yo ya les mostré. Creo que ya tengo dos. Déjenme ver. Creo que tengo dos. Aquí tengo. Vamos a buscarlo. Esperen. 2023. RN. Dos tutoriales de un país Python. Entonces, este sería el tercero. No le voy a colocar tercero. Ejemplo. Neurona. Neurona. Sí. Estamos ahí. Vamos a agrandar la letra de esto. Vamos a agrandar la letra. A una más grande. Edito. El tamaño de letra quiero que sea. Ponemos 28. A ver si la ven ahí. ¿Ven ahí bien o no ven ahí bien? Vamos a ver. ¿Ven ahí bien? Listo. Todo bien. Entonces, vamos ahora a programar una neurona simple. ¿Sí? Una neurona callejera. ¿Sí? Entonces, no sé por qué le dije callejera a la neurona, pero bueno. Entonces, ustedes saben que yo soy mal hablado. Entonces, vamos ahora a hablar de una neurona. ¿Sí? Entonces, vamos a programar una neurona sencillita. ¿Sí? Vamos a hacer una neurona. ¿Sí o no? ¿Cuántas entradas quieren que tenga la neurona? Pongámosle tres entradas. X0, X1 y X2. Vamos a utilizar función de activación escalón. ¿Vale? Vamos a utilizar un escalón. Y vamos a ver aquí la saliación. ¿Estamos ahí? ¿Todo está bien? ¿Nada está bien? Ok. ¿Y el umbral? Y el umbral es importante. El umbral no vamos a acostumbrar. Yo les voy a estar explicando luego por qué es importante ese umbral. Bueno. Entonces, acá vamos a importar una librería que se llama NumPy. Esa es superior mental. ¿Listo? Entonces, ¿qué nos toca hacer? DEF, neurona. Vamos a hacer una neurona poco eficiente. ¿Sí? La neurona iterativa. Entonces, esto va a recibir unas entradas. Bueno, vamos a ponerlo en English. Neuron. Iterative Neuron. ¿Listo? Vamos a hacer todo en inglés. Iterative Neuron. La Iterative Neuron tiene como entrada, pues, las entradas. Tiene como entrada los pesos. Input. Weight. Y vamos a tener el bias o el umbral. ¿Estamos ahí? Entonces, vamos a ver. Vamos a sumar, ¿cierto? Sería la entrada ponderada. Pondated. Input. ¿Listo? ¿Estamos de acuerdo? La entrada ponderada. Ahora, ¿qué va a ser? Input en cero. ¿Por quién? Por? Weight. En cero. ¿Qué nos falta? ¿Más qué? En uno. ¿Sí o no? ¿Más? En dos. ¿Estamos de acuerdo? ¿Y qué le sumo al final? ¿Él? ¿Qué le doy sumar a ese niño? Pues, él. Bien. ¿Estamos de acuerdo? ¿Todo está bien? ¿Nada está bien? Les pongo la cinta. ¿Todo está bien? Bueno. ¿Qué vamos a hacer? Esto nos va a retornar, ¿cierto? La función escalón evaluada en la... ¿Cómo es escalón en inglés? Esperen. No, voy a programar este... Este curso lo voy a programar en inglés. Función escalonada. ¿Cómo me doy cuenta de... En inglés? ¿Qué creen que voy a hacer? Steve. Es el Steve Function. Bueno, ya que tenemos al niño ahí, Entonces, Steve Function. Evaluado en qué? En la entrada. Ponderada. ¿Sí o no? Todo está bien. Y vamos a hacer esa función. Steve Function. Steve Function nos recibe un valor X. Entonces, ¿qué nos va a retornar? Básicamente, nos retorna 1 si X es qué? Mayor o igual que 0. Y en otro caso, nos retorna 0. ¿Estamos ahí? Eso es un operador ternal. ¿Listo? En el país. ¿Vale? Entonces, bueno, vamos a hacer esto. Ejecutamos. Tengo miedo. Todos tenemos miedo, muchachos. Aquí. Y acá. ¿Sí o no? Bueno, vamos a definir, básicamente, un ejemplo callejero. ¿Cierto? Entonces, vamos a hacer un ejemplo. Entonces, voy a definir unos pesos. ¿Cierto? Voy a definir un W como np.array. Ahora, como tenemos tres, ¿cuántos pesos deben haber? Tres pesos. Vamos a definir punto cinco, punto siete, punto nueve. ¿Sí o no? Y ahora, voy a definir mi entrada. Mi entrada, ¿cuál sería? np.array. ¿Qué le voy a poner? Pongamos uno, tres, cinco. ¿Sí o no? Y, parece que esto no lo puedo usar, porque esto es una palabra reservada. Pongamos la íntima. Y vamos a probarla. ¿Sí o no? Entonces, la salida sería igual a... A ver, Carlos, tú piensa y yo pienso. Ay, pero no quiero hacer un FOG. Qué pereza. Ah, el BIAS. El BIAS suele ser un valor también. El BIAS es un peso adicional. Vamos a verlo luego. Entonces, vamos a ver que las salidas... Entonces, sería... Ay, sí, hagámoslo así. Entonces, la salida sería... No, hagámoslo con un FORG, porque de pronto es de mi atropeño. Entonces, FORG y... Vamos a ver. Input. Entrada. Perdón. Input. In, 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 In. ¿Listo? Vamos a imprimir la input y vamos a imprimir la neurona iterativa. Y le vamos a mandar el input, le vamos a mandar el W, le vamos a mandar el BIAS. Ah, pero esta input... Esta input tiene que ser de otra manera. Entonces, este es un caso... O sea, una entrada es así, pero tenemos varias entradas. Tenemos varias entradas. Es una RAID bidimensional, realmente. Entonces, 1, 3, 5. Otra entrada puede ser... 3, 4, 5. Otra entrada puede ser 0, 9, 10. Otra entrada puede ser 10, 11, 12. ¿Listo? Ahí estamos, a ver para qué sirve. Y miren, esto me va a imprimir una salida. Eh... Eh... Me dice que pondered input... Ay, tonto. Listo. Y acá, miren. Y eso me devolvió unos valores. ¿Estamos de acuerdo? Todos dieron uno. ¿Listo? Voy a poner uno negativo para hacerlo salvaje. ¿Listo? Aquí debería darme primeros negativos. Cero. ¿Listo? ¿Listo? Porque la sumatoria, pues, da menor que cero. Y si la sumatoria es mayor o igual que cero, ¿qué pasa? Nos da... Uno. Función escalón. ¿Todo está bien? Vamos a hacer una neurona por multiplicación de matrices. ¿Qué vamos a hacer? Neurona. Resulta que, cuando usted hace esto, recuerde que al final va a pasar lo siguiente. Usted tiene lo siguiente. Usted tiene una entrada, ¿cierto? Por ejemplo, 3, 5 y 7. Esta es la input. ¿Listo? Y los pesos son 0.5, 0.3 y 0.7. Están los pesos. ¿Cierto? ¿Estamos ahí? Ahora, ¿cuál es la entrada neta? 3, ¿por qué? 0.5 más 5 por... 0.3 y 7 por... 0.7, ¿verdad? Ahora, observen esto. ¿Qué pasa si hago esta multiplicación así? Y vamos a colocar aquí un vector columna. 3, 5, 7. ¿Cómo nos daría? Sí, queda lo mismo. Da lo mismo. 3, 5 por punto 3, por 3. Punto 3 por 5 y punto 7 por 7. ¿Estamos ahí? Entonces, de acuerdo a ese chisme, vamos a ir acá. Entonces, ¿qué voy a hacer? Tengo una neurona. Entonces, entra un input. Entra un weight. Y entra un bias. ¿Qué vamos a hacer? La entrada ponderada, ¿sí o no? Es igual a... Miren, np.dot. ¿De quién es? De los pesos. ¿Por quién? Por input. Transpuesta. Este punto T la transporta. ¿Listo? Es una propiedad en un pipe. Más el bias. Y retornamos esta función. Evaluada en qué? En la entrada. Ponderada. Y acá vamos a colocar el otro niño. Print. Input. Neuro. Input. WI. Bien. ¿Estamos de acuerdo? Vamos a meter esta función. Y vamos a meter acá. ¿Qué observan ustedes? ¿Qué hay? ¿Qué no está dando igual? A ver, yo miro si está haciéndose acá. Se supone que esto debería dar el weight y el input. Se supone que... ¿Por qué no está con las mismas entradas? Ah, no, sí, está bien. Miren. 1 menos 3 menos 5 queda. Queda acá. Ah, es que eso no se ve un carajo. Esperen, yo miro. Que eso no se ve un carajo. No, esto es Python 3. Uy, esto ya tiene... Esperen, esperen, esperen. Ya tiene una 10 y un... ¡Wow! Pero esto toca pagar plata. ¡Wow! Bueno. Ya luego usamos eso. Esperen, yo miro aquí unas cositas. Herramientas. Configuración. Necesito columna, enlaces, Colab Pro. Eso vale 43,164.87 meses al mes. ¿Lo pagamos? No, no es claro. La universidad no paga. Lo siento. ¿Ustedes prefieren dar o like? Miren. ¿Lo prefieren así? ¿Mejor o peor? ¿Peor? Bueno. Dar. Bueno, aquí está oscuro. Entonces, miren. 0, 0, 1, 1, 1, 1. Ustedes notó lo mismo. ¿Ven? Esa multiplicación de matrices. ¿Qué pasó aquí con esto? ¿Cuál es el problema de esto versus esto? Pues que es mucho más rápido. ¿Sí? No solamente de escritura, sino también a nivel de código. ¿Estamos ahí? Ahora bien. ¿Nosotros qué buscamos con estas redes neuronales? Vamos a hacer una red neuronal que sea capaz de reconocer el OR. ¿Sí? ¿Cómo es la función OR? Entonces, vamos a tener la función OR. ¿Cierto? La función OR, si la entrada es esta. Vamos a hacerlo. ¿Y cuántos bits lo hacemos? ¿El OR de cuántos bits? 4, 0, 0, 0. Miren. Yo no le tengo pereza. 0, 0, 0, 1. ¿Cuál es el siguiente? 0, 0, 1, 0. ¿Cuál es la siguiente? 0, 0. Ah, no. 0, 1, 0, 0. ¿Sí o no? ¿Cuál es el siguiente? 0, 1, 0, 1. ¿Y cuál es el siguiente? 0, 1, 0. ¿Y nos falta 1? ¿Cuál es? 0, 1, 1. ¿Luego qué nos falta aquí? Esta misma vaina, pero iniciando en qué? En 1. ¿Sí o no? Entonces, miren. El mismo mico, pero ahora el mico inicia en qué? En 1. ¿Estamos ahí? Ya el gorila inicia en 1. Y pues yo ya les voy a mostrar cómo hacer generadores de eso. Esta es la última vez que lo voy a hacer a pie. Muchachos, nosotros como programadores somos gente perezosa. ¿Sí? Y la gente perezosa automatiza cosas. Esa es la filosofía que quiero que adquieran. ¿Me siguen allí? Listo. Y ahora, vamos a ver las outputs. ¿Cuál es el output? El output sería 0 y el resto? ¿Estamos de acuerdo? Son 10 y 6 unos. Son 15 unos. ¿Cuánto hay aquí? 5. ¿Aquí hay? 10. Aquí hay 14 y 15. ¿Ahí hay 15? Vamos a ver. ¿Cuánto hay aquí? 5. ¿Cuánto hay aquí? Desde este 1. ¿Aquí hay? ¡Ah! ¿Aquí hay? 10. Y aquí hay 16. Ah, sí, está bien. Son 16. ¿Estamos de acuerdo? Corresponde entrada con salida. ¿Estamos ahí? ¿Todo está bien? Ahí estamos. Entonces, yo quiero que mi red neuronal sea capaz de detectar el oro. ¿Estamos de acuerdo? Yo quiero que esa red sea capaz. Que me aprenda a hacer el oro. Entonces, vamos a ver cómo lo hacemos. Voy a utilizar esta neurona. ¿Listo? Voy a utilizar esta neurona. ¿Estamos ahí? Listo. Entonces, el aprendizaje de la red neuronal está en sus pesos. Vamos a estudiar cómo podríamos hacer eso. Yo quiero que esa niña reconozca el oro. Entonces, para que ella reconozca el oro, yo sé que el caso 0, 0, 0. ¿De verdad? 0. Y cualquier otro caso va a dar 1. ¿Estamos de acuerdo? Bueno. Y entonces, yo tengo acá mi neurona. Tengo 4 entradas. Y tengo el vías. ¿Listo? Tengo el vías. Entonces, aquí tengo X0, X1, X2 y X3. X0, X1, X2 y X3. Yo sé que esta niña tiene como función el escalón sobre 0. ¿Qué significa esto? Que cualquier entrada mayor o igual que 0 va a dar 1. Y cualquier entrada menor que 0 va a dar 0. ¿Estamos de acuerdo? Esto se le llama boot dart. O el límite. O el trotspot. Obviamente es el trotspot. Entonces, ¿qué pasa? ¿Yo qué tengo que hacer para que una función escalón me dé 1? ¿Qué tendría que hacer con la salida neta? Con la entrada neta. Para que la función escalón me dé 1. Debe dar mayor que 0. Entonces, estos pesos deberían ser positivos. Voy a colocar unos pesos arbitrarios. Voy a ponerle todo. Punto 3. ¿Estamos de acuerdo? Ponerle punto 3, punto 3 y punto 3. ¿Qué pasa cuando X vale 1? Esta vale 1. Solito esta. ¿De acuerdo en que los valores pueden ser 0 o 1? ¿Estamos de acuerdo? Cuando esto vale 1, ¿cuánto va a ser la entrada neta? Por ejemplo, 1, 0, 0. ¿Cuánto es la entrada neta? ¿Qué pasa si por ejemplo tengo aquí 1, 0, 0, 1? ¿Cuánto es la entrada neta? Punto 3. Punto 6. Punto 3 más punto 3. ¿Sí? Porque recuerden que 0, pues, o cualquier cosa es 0. ¿Sí? La punto 6. ¿Cuánto nos da la salida? 1. Lo que está bien. Pero miren qué pasa con el caso cuando todos son 0. ¿Qué sucede? ¿Cuánto nos da? 0. ¿Y qué nos daría la función escalón? 1. ¿Eso es correcto? No. Y aquí es donde entra el vías. El vías nos ayuda a corregir esa situación cuando todas las entradas son 0. ¿Cómo debería ser el vías para hacer que eso dé negativo cuando es 0? ¿Cómo acomodarían ese vías? ¿Qué valor le darían al vías? ¿Por qué da 1 si da 0? Porque la función escalón dice que cualquier valor mayor o igual que 0 es 1. Da 1. O sea, que de la negativa. 0.1 es el miliario. Menos 0.1. Pero no puede ser mayor que 0.3. Porque el vías recuerda que tú entran en la suma. Miremos acá. 0.0 da menos 0.1. ¿Cuánto es la salida acá? 0. Miremos un ejemplo. 0.1.1. ¿Cómo nos daría? Bueno, probémosla con uno solo. 0.1.0. 0.1.0. ¿Cómo nos daría la entrada neta? Sería 0.3 menos 0.1 da 0.2. ¿Y entonces cuánto es la salida? 1. Entonces ya tenemos los pesos. Entonces vamos a hacerlo acá. Entonces, ¿cómo son los pesos? El vector W sería np.array sería igual a qué? 0.3, 0.3, 0.3i, 0.3. ¿Estamos de acuerdo? ¿Cuánto vale el vías? Menos 0.1. Puede valer hasta menos 0.2. ¿Sí? Que cuando sea mayor que 0. Y ahora vamos a hacer for in input. De for. Vamos a ponerle elemento in input. De perdón, inp. Y tenemos, no porque input es una palabra reservada. Y tenemos print lm, neurona. Ah, bueno. Tengo que hacer una vaina. Elemento salida, esperados. Y zip de input coma, output. ¿Qué estoy haciendo acá para que no se me vayan a estresar? Zip me sirve para juntar dos listas y coger elemento por elemento. ¿Me siguen allí? Y asignarlos a una variable esa acá. La primera variable va a coger el elemento in input. Y la segunda variable que es sal me va a coger el primer, el segundo elemento de, el primer elemento de la segunda lista. ¿Me siguen allí? La condición para usar zip es que ambas listas deben tener el mismo número de elementos. Cosa que sucede. Si ustedes ven aquí, hay 16 arrays y aquí hay 16 valores. Lo que corresponde. Entonces, esperen. De verdad que yo dije que iba a ser inglés. Entonces, print, vamos a ver. La entrada, que es elemento, output y lo vamos a comparar contra ¿quién? Neurón. Evaluado en ¿quién? Neurón. Evaluado en ¿quién? En elemento, los pesos, que es W y el vías que es B. ¿Me siguen allí? Listo, vamos a evaluarlo. Y observen. ¿Qué ven ahí? Ha sido capaz de reconocer la función oro. Le enseña a una red neuronal a hacer un oro. O sea, ustedes pueden implementar una computadora con una neurona. ¿Lo ven ahí? Si yo les pidiera la, la tienen que hacer. Entonces, eh...